¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Che! Zona liberada En eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Pues se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas íntegales, saumerios, pañales Zona liberada Zona liberada Zona liberada Zona liberada ¡Vamos! Zona liberada ¡Bienvenidos a Zona liberada! ¡Viva Perú! ¿Podés decir de nuevo Zona liberada? Zona liberada Zona liberada Como tu hermana No, no queda bien, pensé que sí Lo tenía en la cabeza, pero no sonaba como me lo imaginaba Qué manchirula, qué manchirula Bueno, le quiero dar la bienvenida a Guillermina ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Guillermina Guillermina Hola, hoy estoy muy feliz porque tengo un nuevo pasito en mi vida que es... Temendo ¿Cómo te quedó todavía? ¿Te dura la merca de Iripino? Mal, ayer a la noche fui a bailar y usé los pasos de Iripino Es verdad, es verdad, es verdad La gente responsable se quedó en su casa haciendo la rutina, pero bueno Eso es mi celular Está entrando un sonido Sí, pero aparte estaba re enojada buscando dónde venía el sonido y era mi celular Arrancaste con el celular prendido y tirando un micrófono Y haciendo un chiste misógino Sí, bueno Bien, con todo Me parece que... Es que recién me lo crucé a Mario y me dijo No, no hace falta que se porten bien Me dice, ah, ¿ustedes no vienen a trabajar drogados? No, le dije, ¿por qué? ¿Se puede? Sí, hay unos cuantos que conozco que vienen drogados, pero no los voy a mandar Sos bastante policía igual, quiero que lo sepas No, no, ¿eso sabés quién es? ¿Bastante policía? ¿Quién? Tu hermana ¡Ah! Mi hermana también ¡Y bienvenido a Fausto! Fausto, todo bien, Fausto, todo bien, Fausto, todo bien, todo bien, digo Fausto Hola, ¿qué tal? Hola, Fausto Hola Bien, bien, yo también, muy bien No me alegro mucho Es que la pregunta de todos los días, ¿cómo estás? Y bueno, estoy bien Qué sé yo, es como Lorto, que lo vamos a hablar acá Como Lorto, algún día voy a estar como Lorto, ¿eh? Tengan cuidado, porque cuando me vieron enojado todavía Tremendo, ¿eh? Cagazo Y tenemos a... Mechacat Mechacat Mechacat, 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 mechacat Sí, 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 hoy van a pasar... Oye, de los programas en los que más cosas pasan son los jueves de qué. ¿Jueves de qué? Pingón. El jueves de tu mamá en la cueva, sí. Hoy hay Circo de Marito. El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. Sí, hoy va a haber Circo de Marito con nuevas incorporaciones. Me encanta. Recuerdo que compré un circo, lo pagué una cantidad de dólares importante, pero bastante barato para lo que es. ¿Pero le estás poniendo algo más arriba? ¿Le estás poniendo más guita? Estoy invirtiendo todo el tiempo. ¿Pero son talentos que ya venían en el primer paquete que todavía no mostraste o son incorporaciones nuevas? Incorporaciones nuevas. Ah, bien, bien. Entonces funcionó. Bueno, van a estar algunos de los clásicos. Hay otros que salieron de Juego de Ayer con Guillermina y se la pusieron, así que no vinieron. Pero van a venir algunos nuevos y los abstemios. Claro. Claro, sí, sí. Es que bueno, no todos son como yo, ¿eh? ¿Hay problemas de adicciones en el circo? Muchas. Ah. Hay de todo en el circo. Ahora vamos a... Un trabajo muy duro. Sí, traten de no hacerles preguntas tan profundas a los personajes porque se van a dar cuenta de que en los circos corre mucha droga. ¿Ah, sí? Sí, ¿no sabías? No. Es re común. Claro, no. Sabía que corrían cosas. Hay de todo. Relaciones intrafamiliares. Claro. ¿Cómo van a mirlo? ¿Todo bien? Bien. Atornillado desde el lunes. Atornillado. No lo podemos sacar, boludo. Quedó ahí. Sí, hablando de duros. Se la drogás, señal. Se viene de todo. Y hoy no hay consigna del día, pero si quieren mandar WhatsApp, ¿a dónde, Guillermina? Al 11 40 41 9 6 6 0, ¿eh? Para, nada, para alentar el circo. Cuéntenos su personaje preferido del circo también. Eso estaría bueno. ¿Cuál es tu personaje preferido del circo? El mago. ¿El mago? El mago. El mago hoy está abriendo una empresa nueva, así que no va a poder ver. La número 72 de la semana. Chaski, ¿tu personaje preferido del circo? No, el mago también. ¿También? Sí, el mago sí. ¿En serio? Es excelente. ¿Vos no? Como se nota, están todos entongados. Mi favorito es el contorsionista Gustavo Ferrari. ¡Ah! Pero pará, igual están hablando, yo estoy hablando del circo en general, ¿no? Claro, sí. Ah, del circo en general. Me gustan los que andan en motos adentro de una pelota. ¡Globo de la muerte! ¡Globo de la muerte! Pará, tenemos que traer a Alfredo que haga el globo de la muerte. Es increíble. No, 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 te juro. Acá, en el Teatro Gorterix, que va dando vuelta con la moto. Nunca vi un circo de un globo de la muerte como ese. Es verdad. Mi viejo lo hace increíble. Te lo juro. Te lo juro. Ahí están diciendo ahí, de feo, se dice la mujer barbuda. La mujer barbuda se la repuso anoche. La que vino el otro día me encantó. No, no sé cómo terminó. Ayer terminó, pero estaban cualquiera. Le dije, amiga, rescatate un poco, está todo bien, pero no podés terminar así. Sí, ya llegó un horario de la noche donde la mujer barbuda se empeda y ya no saben... Se le calienta el pico, no puede parar. Sí, ya no sabés cuál es el culo, cuál es la boca. No, claro, y sí tiene todo peludo. Sí, es terrible. Así que, bueno, van a estar los que pueden, pero el circo de Marito no deja de trabajar en un rato nada más. ¿Qué va a haber Chucky? El circo de Marito, el circo de Marito, el circo de Marito es hoy. El circo de Marito ya llegó. ¿Para cómo dijiste? Vale, Malena, deja de tomar Fafrúle, poneme la placa. ¿Hay placa? ¿No dijiste cuál es tu personaje del circo favorito? Y a mí me gusta mucho Gustavo Ferrari, más que Gustavo Ferrari, su elefante. El elefante. El elefante de Gustavo Ferrari, que es un animal favorito. No lo puede traer por obvias razones, pero sí, me gusta mucho su elefante. Bien. Elefante trompita. Lleva dos Gustavo Ferrari, dos el Mr. Paul, el mago, y dos la mujer barbuda. Está peleado. Está peleado. A ver si alguno de los talentos nuevos de hoy desplaza, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho talento hoy. Uy, hay cada uno. Hay mucho talento, la gente ya debe estar medio esperando en la casa. Pero antes de arrancar, le quiero agradecer a nuestros amigos, que nos mandaron tazas personalizadas. ¿No es cierto? Nuestro Mr. Fuku, que a mí me siguen a todos lados, pero Mr. Fuku hizo las tazas de zona liberada, con los colores de zona liberada. Se me mueve el muñón porque también se me rompió un tendón. ¿Ah, sí? Sí, entonces se me quedó como el muñón moviéndose. ¿Dónde lo metiste? Qué raro. En el culo de una cabra. No solo es raro porque se mueve solo, sino que además es raro... Pling. Parece el gusano de Dooling. Esa uña no tendría que estar ahí, ¿eh? No, eso es lo mismo me dijo la persona que me operó. Pero bueno, acá está. Era una uña que quería vivir. La uña quedó en la yema. Es lo que quedó. El auténtico dedo down. Vendé la historia para una película. Sí. La uña que quería vivir. No, estás para el show de talentos del circo de Marito. Sí, en cualquier momento, sí. El hombre con la uña desplazada. No, no, no. Usted no sabe las cosas que vienen hoy, ¿eh? Y las cosas que vienen para el tercer circo, ya estuve haciendo un... Ah, tremendo. No, ese va a estar... Estoy hasta las 3, 4 de la mañana en Ebay tratando de comprar... Mándale un suma al Minion. Estoy hasta las 3, 4 de la mañana buscando freaks. Si algún día sacás merch, tenés que sacar un dedo que se mueva solo. Por favor. No, no. Cuando fue la película de los Minions, que también pasó esto, fue viral en todos lados. Increíble. Lo pinté de amarillo y... Hermoso. Qué bueno, los Minions. Bueno, y hoy arrancamos tranqui, arrancamos más temprano, porque el circo está muy arriba y en el circo pasado metimos a Michacat después. Así que dijimos... Fue muy difícil. Fue muy difícil. Sí, fue muy difícil. Hacer una sección de videojuegos después de tremenda enfermedad mental. Yo tenía ganas de ir a gemir con la gemidora. Sí, sí, sí. Estaba como loco. No, no, no. Fue muy arriba, así que vamos a hacer la sección del Momento Gamer ahora. Momento Gamer, momento de brillear. Momento Gamer, olorcito a chipá. Momento Gamer, momento de brillear. Momento Gamer, olorcito a chipá. Momento Gamer. Hermoso. ¿Cómo andas, Mecha? Todo bien. ¿La verdad? Excelente. Ahora cada vez que veo el chipá pienso en Lorna. Yo también. ¿Cómo no le va a gustar el chipá? No, no puede ser. ¿Cómo no le va a gustar el chipá? No puede ser. No puede ser. No, no, no. Es realísimo. No voy a emitir comentarios. No. Bueno, hoy vamos a hablar de juegos argentinos que se vienen, pero antes voy a dejarles una recomendación para que aprovechen ya porque un poquito más de media hora termina y es el juego que tienen gratis en Epic Store esta semana, que ya termina, que es The Big Con. Uno de los juegos gratis porque tienen dos, pero uno The Big Conch. The Big Conch, tenemos ahí un video para mostrar. Es un juego que está disponible para PC, Switch, Xbox Series y Xbox One y es el primer juego del estudio Indie Might Shell. Así se llama. Mirá qué lindo que es esto. Ay, es medio de una harina. Sí, tiene una estética de dibujito noventoso. Me gusta a nosotros. Me gustó, me gustó. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. El estudio que saca este juego está conformado por gente que trabajó en títulos como Wacame League 2, Shadows of the Tomb Raider, Jazz Punk, o sea, gente que grosa, gente grosa. Y el juego se trata de, bueno, estás en Estados Unidos en los años 90 y tenés que robar y estafar, sos medio un carterista inicialmente porque tenés que salvar el videoclub familiar de unos mafiosos que lo quieren convertir en una franquicia. Ajá. Imagínense qué franquicia, ¿no? En esa época. Sí. Así que, sí, es una aventura narrativa. No sé si hay varios títulos similares, pero bueno, este particularmente tiene esta estética hermosa que a mí me encanta, así que recomiendo. Sí, me gusta. Ya me lo estoy bajando. ¿Este es el Bitcoin? De Bitcoin. De Bitcoin y está gratis. Tremendo, ¿eh? Está gratis. Ya termina, ¿eh? Así que aprovechen antes de la doce. No me acuerdo la contraseña, si no te diría que lo bajes ahora, la puta madre. Lo estoy bajando, lo estoy bajando. No estoy probando, no me acuerdo la contraseña. Me estoy registrando en este mismo momento. Tremendo, ¿eh? Aprovecho. De Bitcoin. ¿Sí? Eso, nada. Me quedo pendiente de eso para decirles del día de ayer. Y ahora sí. Juegos argentinos que se vienen este año. A ver. A ver, a ver, a ver. Lindos, lindos. El primero es el Deep Beyond. También tenemos ahí unas imágenes. Es el primer juego del estudio platense llamado Avix. ¿Sí? Mirá qué lindo. Es el primer juego del estudio por fuera de lo que es web y mobile, porque ya viene haciendo juegos para esas plataformas. El primero de PC y quizás el primero de consolas. Próximamente veremos qué pasa. Pero por ahora está en Steam, ¿sí? Sí. Sale el mes que viene, se puede agregar a la wishlist. Y, bueno, es un thriller interactivo en primera persona. La idea es investigar, explorar e investigar. Porque todo lo que vemos acá, bueno, es el personaje principal que su padre ha desaparecido. ¿Cómo? No sé, sí. Dale. Sí. Este, su padre ha desaparecido y, bueno, tiene que investigar a ver qué pasó con él, ¿no? A ver si murió, dónde carajo está. Porque, claro, todo transcurre ahí en esa embarcación que estamos viendo. Así que, bueno, la verdad que está muy lindo. Este se ve lindo también, ¿eh? Sí. Muy mal. Visualmente, todos estos juegos que les traigo hoy son bastante lindos. Este ganó, de hecho, el mejor diseño artístico en un evento que se llama EVA del año pasado, en el año 2023. Así que, ahí lo tiene. Se llama Deep Beyond. Ajá, me gusta, ¿eh? Beyond. Deep Beyond. Tremendo. ¿Qué más tenemos? Mechacán. Luego tenemos otro juego que va a salir también este año y ya tiene demo para probar en Steam. Se llama Runa y el legado de Chaykurú. Con ese nombre. Tremendo. Tremendo. Te estoy en contra, por una duda. Mirá lo que es esto. A ver, a ver, a ver. Sale en Steam y en Epic también. Uy, qué leo, dice. Muy lindo. Gracias. Dale, chico. Dale, perdón. Pero yo leí. Yo leo siempre. Bueno, como pueden ver acá, si les gustan juegos plataformeros más clásicos, como Super Mario 64, Spyro, Mario Kazooie, acá el amigo Marito, sé que uno ama. Medio Banjo. Claro. Tiene, va por ahí. Es un plataformero, protagonizado por esta chica Runa. Ajá. Ahí la estamos viendo en pantalla. Con un montón de elementos de la cultura argentina. Hay boleadoras, hay cosas muy nuestras. Y ya tiene una demo de casi una hora en Steam para probar. Tremendo. ¿Tenemos contacto de esta persona para invitarla? Sí, sí, podemos hablar. De hecho, hace un tiempo nada más hicieron un evento donde invitaron a varios periodistas del rubro para testear lo que se viene en el juego. Porque la demo tiene hasta cierto punto, pero ellos siguieron desarrollando y metieron ya una parte extra, digamos, una segunda parte. ¿Cómo se llama el estudio, Mecha? El estudio se llama Funny Pack. Bueno, extendemos la invitación a Funny Pack. Funny Pack. Está bien, mirlo, re duro. A los muchachos de Funny Pack para que vengan acá a hablar de este juegazo. Se viene. La semana que viene tenemos invitados. Antes de que pases al próximo, estoy muy indignada porque el usuario Popova ya existía. ¿En la Epic? Sí. ¿Ah, en serio? Sí. Uh, mira. ¿Quién fue? Yo voy a buscarle, ¿eh? Si no está dentro de Rusia, se pudre. Sí. Venga, acá hay mucha gente que está diciendo que viene en el chat, ¿eh? Que viene de hoy porque es una mierda el programa. Bueno, chicos. Justo agarraron la emisión más bizarra de la historia de la radiofonía argentina. Así que si quieren ver algo bizarro, quédense y no vayan a tomar falopa. Gracias, ¿eh? Por estar acá. Se viene algo muy loco. Pero ahora estamos con Mechagat. ¿Qué más sigue? Ya me voy, ya me voy. No, 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 no. Vamos despacito, como ya sabes quién. No, me voy, pero me voy a poner unas calzas y voy a ser parte del circo. ¿Qué te pensas? ¿Cuál es tu talento en calza? Y cualquier cosa hago en calzas. Hago un omelette tremendo. Dijo, me pongo las calzas. Ok. Omelette en calzas. Omelette en calzas, te hago. Seguimos buscando incorporaciones para el circo, ¿eh? ¿Dónde tienen que escribir? Arroba Zona Liberada BTX. Sí, al Instagram. Al Instagram. Zona Liberada BTX. Y manden sus videítos y cualquiera puede participar acá. Claro. Si tenés un talento que pueda apreciarse en un circo, adelante. Adentro como anoche. ¿Qué más tenemos, Mechagat? Tenemos la segunda entrega ya confirmada de un juego que les voy a mostrar a continuación que se llama Blood Circus. Las imágenes que vamos a ver ahora son del 1. Del Blood Circus. Descend Into Madness se llama. Es un juego que salió el año pasado. Si van a leer la descripción que tiene en Steam el juego, dice Vive la escalofriente historia de un circo de fenómenos de los años 20 que acabó reducido a cenizas. Hermoso. Y la grotesca misión de ponerlo en marcha de nuevo. Todo tratando de ayudar a un payaso a que realice esta tarea. Hablando de circos, mirá, justamente. Sí, interesante, Mechagat. Me encanta esto. Me gusta que nunca traes triple A y cosas así replicadas, basura. Hoy es una cuestión... ¿Este es argentino? Sí, este es argentino. ¡Ay, me encantó! ¡Qué bien! ¿Este también? Lo quiero, ¿eh? Lo quiero acá. ¿Lo querés? Dale. ¿Cómo le llama el estudio? El estudio, ya te digo, porque se me pasó... ¿Qué es con tanja? Bueno, que venga. Sí, pero igual. Se me pasó. Lo tenía por acá. ¿Y qué le vamos a hacer? La producción. Me encanta, me encanta la estética, me gusta la temática. In Disruption. In Disruption. In Disruption. In Disruption. Tremendo, ¿eh? Acá somos patriotas, vamos a empezar a bancar a la fula. Y un dato. A los proyectos argentinos. Un dato particular, para que no lo dejen pasar, lo tienen gratis en la plataforma Amazon Games App, a partir de hoy. Me tengo que registrar en otro lado. Si están suscriptos a Prime Gaming, lo tienen incluido, lo tienen gratis. ¿Qué onda con eso? Porque, no sé si se puede hablar acá, pero el otro día anduve indagando, me quise... Entonces, no hablemos mal, creo que podemos hablar. No, bueno, yo lo probé. No, yo probé Luna, ¿se llama? ¿Qué cosa? Ah, sí. Luna es la online, que ni los instalás los juegos. Directamente en el navegador los jugás y es como un stream que ves. Está funcionando cada vez mejor. Y anda bárbaro, va, yo lo probé y fue bien. Ahí Tebo está con Game Pass como loco. Que lo levanta en cualquier lado. Y se rumorea que en el futuro va a ser esa la tendencia. No va a haber más consolas. No va a haber más consolas. Se viene la Play 6, la siguiente Xbox y listo. Eso dicen. Y para mí Nintendo igual va a seguir. Y Nintendo sí. Pero los japoneses siempre son bastante particulares con los formatos físicos. Como que es algo que mantienen. De hecho, siguen vendiendo CDs a lo loco. Así que... Pero igual sí, que tengas una consolita para jugar por si te gusta, pero que puedas jugar en la tele sería genial. Sí, no, es que vos tenés la consolita. El tema es que no tenés el juego, no la instalás. El juego ponés Play y... Está en la nube. Pero igual, en vez de haber consolas, juegues en la tele. Sí, 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 está pasando. Es lo mismo, es lo mismo. Está pasando. Bueno, por eso. Pero no necesites consola. No quiero consola. En vez de venderte una consola, te venden una tele con posibilidad de consola. O el joystick. El joystick directamente. Claro. Mirá el contorsionista Gustavo Ferrari se quedó dormido. Y bueno. Capaz esta sección no... Se nos duerme la gente del circo. El otro día se durmió el mago. Se durmió el mago. No, arrancan temprano estos muchachos. Son gente que trabaja todo el día y bueno. Pero es temprano. Sí, sí. El circo todavía no alcanza para que sea su única profesión. A suerte tuvieron show anoche, ¿no? Sí, sí, tuvieron show anoche. La vez pasada también se durmió Gustavo Ferrari. Se está durmiendo seguido, ¿eh? Es el sillón que invita. Eso porque no toma lo que tiene que tomar. No escucha al señor Mirlo. Tenemos un último... ¿Qué más tenemos, Mechacán? Les traje un último juego que va a salir también en teoría este año. Y ya lo pude probar. ¿También argentino? También argentino. Y lo pude probar porque nos mandaron una key, loco. ¡Vamos! Muy bien. Hay que festejar cuando pasan estas cosas. ¿Una key para qué? Una key para instalarlo y jugarlo. ¿Pero para qué? Ah, ¿para qué juego? No, para PC. Para PC, para PC. Una key de Steam. Key de consolas yo acepto, ¿eh? Bueno, mirá. Si esto es para consolas... Dale. Dale, a ver, Mechacán. Se llama Mindcat. Lo traje además porque, bueno. Sí, exactamente. Es del estudio Mapache. Mapache Studio. Ahí tenemos imágenes. Es de un gato antropomórfico. En un juego de sigilo. Ah, me gusta. Y tiros. Medio con... Bueno, es... Realmente la forma más correcta de decirlo es 2.5D. Se llama la onda. ¿Medio Metro Ibaña? Sí, en realidad la idea es que vos vayas avanzando. Hay un juego que a nosotros nos gusta mucho. No quiero hacer comparaciones, pero hay un juego que nos gusta mucho del estudio de Volver. Sí. Que nos gusta a nosotros solos. ¿Te acordás cuál es? El Katana Zero. El Katana Zero. A mí por un momento me hacía acordar a eso en ciertos escenarios. Pero bueno, la verdad que el juego está muy lindo. Está hecho en Unreal Engine 5 y... Digo, esto es una versión de prueba todavía, así que está sujeta a que la testeen. Está en Early Access en Steam. Está a 4 dólares si lo quieren adquirir. Y bueno, pide una PC un poco potente porque bueno, justamente todavía están puliendo esos detalles y está en Unreal Engine 5 que es bastante demandante. Medio Shinobi dicen por ahí. Medio Shinobi, sí. A mí me hace acordar, hay un juego de Blizzard que salió en el 94, se llama Black Thorn, que es bastante similar en esta mecánica también de que te podés esconder atrás de... Sí, como que podés salir de plano hacia atrás para esquivar las balas y volver para adelante. Eso está buenísimo. Mortal Kombat 4. Mortal Kombat 4 también lo hace. Pero bueno, esa ya es otra idea. Así que bueno, lo tienen disponible en Steam por si lo quieren adquirir ya. Bueno, o Wishlist. O Wishlist, por supuesto que siempre ayuda también. Sí, que ayer fue así que dijimos que vamos a empezar a wishlistear a las personas, a los pendientes. Sí. Sí, pero igual no lo digamos mucho porque la gente capaz que se escapa. Vos tenés wishlisteado un streamer, ¿no? Yo tengo un streamer. Con el que chateás hasta la hora de la noche. ¿Anoche chatearon? Chateamos toda la noche. Wow. Sigue cayendo gente que odia a Jimena Vargas. No, hablemos de eso que tuve unos problemas ayer en casa. No, no. Ah, ¿sirio con la wishlist? Mentira, mentira. Bueno, vos sos un hombre casado, Chucky, pero ¿a quién wishlisteás? No sé qué es wishlistear. Wishlistear es cuando vos decís, upa, mirá a Chucky. Como pendiente, digamos. Cuando se separe, o cuando yo me separe, lo guardo. Claro. Y por ahí te enterás que hay rebajas de verano. Claro. Claro. Se está en descuento. Alguna en oferta. Oferta. Aprovecha ahora. Ok, sería como, está bien, Wishlistear. No entiendo bien el concepto, pero sí. Lo que se entiende como pendiente. Es una pendiente. Un tipo grande, Chucky. Sí, un tipo grande. No sé, no sabría que... Dejame pensarlo, la verdad. ¿Acerca de los 50, Chucky, ya? Sí, estamos cerca. Reina Rich. Está matando. Ale Pradón. Ale Pradón. Ale Pradón, pero ya está en rebaja de otoño, de verano. No se la puede wishlistear más. Está free. Se le venció la key. Es free to play. Lía salga. ¿Cómo se dice? Como la música de Mozart. Claro. Cuando no tiene más derechos. Ah, sí. Está... Che, qué mala gente. No revuelvan el color. Es de dominio público. Es de dominio público. Ahí va, ahí va. Pobre, no revuelvan el color. No, no sé. Tremendo. Bueno, vamos a seguir aplicando terminología gamers para... Patita. Patita juega, eh. Patita juega. Igual creo que ya no está ahí como estaba ahí. No, pero lo que pasa es que creo que, ¿sabés qué? Te aporta una... Tiene un bondi... Es como Pirlo, hay que ponerlo en el lado de Pirlo. Eres un bondi gamer. Un bondi gamer también. No, no. Sí, ahí es re duro atornillado. Bueno, vamos a la tanda y ya se viene el Circo de Marito. El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito. Continuamos con Zona Liberada. ¡Viva Perú! ¡Sí! Continuamos en Zona Liberada. Este programa no se lo dedicamos a Jimena Barón. Este programa se lo dedicamos a toda la gente. De verdad, eh. A los exiliados. A los exiliados. Sí, se fue. Uno que se exilió ahí. Se fue a totiar al baño. Y hoy que tenemos Chaki. El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. Tremendo lo que se viene hoy. El Circo de Marito con algunos clásicos personajes y nuevas incorporaciones. Para los que no vieron nunca el Circo de Marito porque vienen de querer pegarse un corchazo con Jimena Barón. Se trata de un circo que yo compré por una módica suma. Unos, ya no me acuerdo, 20.000 dólares voy a pagar. 15.000 dólares, pero más. Si estás ahora comprando la carpa y tapándole los agujeros, vas a gastar como 5.000 dólares más seguro. Es una inversión que da pérdida, pero que divierte mucho, eh. Como todo lo que hacemos. Claro, como todo lo que hacemos, eh. Siempre nos va a parar la mierda, pero siempre felices, eh. Con una sonrisa. Creo que esto nos da un mensaje, ¿no? ¿Cuál es? Dejar de drogarnos. Ah, no, nunca. ¿Por qué? No, bueno, entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Vamos a hacer otra emisión de El Circo de Marito. El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. Y damos inicio, así, al Circo de Marito con Leo. ¡Gracias, el Sáleman! ¡Hola! Muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero que tengan un hermoso día. Y si no es así, no se preocupen, porque lo que verán a continuación, seguro que sacarán una sonrisa. Hoy venimos a arreglar, a agarrarle, no, hoy venimos a alegrarle, perdón, estamos así. Hoy venimos a alegrarle el alma y a agradar sus corazones. ¡Llarate de buche! ¡Sí, sí, sí! ¡Arranca ya mismo al Circo de Marito! El Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. ¡Bravo! A continuación, diversas personalidades destacadas del ámbito cercanse. Nos delitará con sus habilidades únicamente irrepetibles, hoy sí. Cerraremos las jornadas con el nomador de Leone. Y su león llamado Guido. Y además, seremos testigos de debut de las nuevas incorporaciones al Circo. Pero para eso falta mucho, porque ahora el Circo de Marito será inicio a su ciclo un viejo conocido. Un clásico de clásico. Fuerte ese aprecio para recibir al construccionista Gustavo Farro. ¡Buenos días, Gustavo! ¡Buenos días, Gustavo! ¡Buenos días, Gustavo! El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. ¡Hola, Gustavo! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo le fue con su show en Vorterix? ¡Excelente! ¡Bien, eh! Sala llena, ¿no? ¡Ocho personas! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ocho personas! ¡Eh! ¡Lleno! Un poquito más para atrás. ¡Ah, no! Más cerca del micrófono, perdón, que no entiendo las señas son sonidistas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No toqué, no toqué, no toqué! ¡El micrófono no se toca! ¡Acercate vos! ¡Cerca de la boca, por favor! ¡Paso para adelante! ¡Ahí está! ¡Tiene carné, perdón! Abrí la boca grande, acercate al micrófono dos pasos, un paso adelante, da un paso adelante, otro más, abrí la boca, cómete el micrófono. Bueno, eso, perfecto. ¿Cómo anda el elefante? ¿Bien? ¿Elefante? ¿Elefante? Ah, no, perdón. Igual está medio censurado, tendré que dar un paso al costado. Menos mal que tenemos el grafo ahí tapando. No, no. Es difícil de domar ese elefante, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no. Bueno, es una puerta blindada. Así que no le fue muy bien eso que regalamos entradas, ¿todo no le fue tan bien? Ocho personas. Es un montón. Es un montón, ¿no? Ocho personas, imaginate una sala de espera de un médico. A ver, llena. Llena. ¿Vos pensás que hace años no hacía una hora en nuestro país? Para mí es un montón, ocho personas acá. Muy bien. ¿De dónde eras? ¿De dónde eras? ¿Para el público que se renueva? De Tandil. Ah, de Tandil. Qué lindo. Hay unos muy buenos salames y esas cosas. Sí, la piedra movediza. No está más. Sí, sí. Somos conocidos como el pueblo con el mejor salamín. Claro. Y Mauricio Macri, ¿no? Sí, veo, veo. Trajo un salamín, por lo visto. Está gelongariza para comer. Ah, mirá. La vemos, la vemos. La vemos. Sí, la estamos viendo. No, no, le agradezco. Estoy a dieta. A ver, hoy, ¿qué prueba nos va a hacer, Gustavo? ¿Trajo algo distinto, algo diferente? Hoy voy a hacer, ahora la primera se llama igualmente, longaniza. Ah, ¿la longaniza? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Pruebas de alto riesgo, pruebas comunes? Hoy van a hacer unas pruebas nuevas, de alto riesgo y de mucho peligro. Claro, es lo mismo, alto riesgo y mucho peligro. No, el riesgo ocurre y el peligro es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Bueno, si usted lo dice. Bueno, ¿en qué consiste? ¿La longaniza se llama la prueba? ¿En qué consiste? Es un estiramiento máximo de los pies y la cadera total, llegando a ser como una posición de longaniza. Bueno, hay que sacar el graf, entonces, Male, porque esto se trata de piernas. Y esta es una... ¿Está solo? ¿Vino solo? Es una prueba clásica. Vino con el elefante. Es una prueba clásica. ¿Esta de dónde salió? Es clásica, pero tiene su reminiscencia de... ¿Ostras dos? De... Jean-Claude Van Damme. ¡Ah! ¡Mirá! Estirada en el dragón blanco. Sí. La longaniza en el aire. La longaniza. Cae. Uy, uy, uy. Hizo... Claro, hizo una publicidad también, que iba entre dos camiones haciendo la longaniza. Bueno, a ver, Leo, le corremos el micrófono. Así puede hacer la longaniza. A ver, ¿cómo es? Despacito. Sí, graben que después se corta el stream. Sí. Está concentrado. La técnica de respiración es importante, ¿ven? Sí. ¿Cómo hace? ¿Qué música le pondríamos acá? En los redoblantes. No, 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 pasó algo, pasó algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, está concentradísimo. Para mí es un trabajo de parto. No, no, no. Tiene la cabeza asomada. Sí, pasa el... En cualquier momento va a dar algo. Está tragando. No, 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 no. Ay. Ay. El key. Ay. 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 ¿Está? Ay. Ay, no, 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 no. Ay. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no. Fuerte el aplauso. Bien, 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 bien. Se acercó bastante. Ese traje está pidiendo a grito. Sí. Una costurera, ¿eh? En cualquier momento le llega hasta la nuca a la rajadora. Ahí estuvo. Uf. Uf. No, 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 no. A veces si vas a ir eso que enfocamos para otro lado. Bueno. ¿Ahí tiene otra prueba? Sí, tengo dos pruebas más. Uf. Bien, 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 bien. Completo. Ok. Tengo la que sigue, se llama El bolso de López. Ah, mirá. ¿Me perdiste un segundo? Sí. A ver. Ah, no, es con objetos. Bien, esto es inédito. Es con producción, es tremendo el nivel de producción que estamos teniendo. A ver. Uy. Mirá, encomposé con el traje. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahora? A ver, explíquenos. Voy a meterme dentro de este bolso. Ah. Uh, me encanta. Me encanta esta prueba. Porque este es mi amigo Maxi López. Me prestó su bolso. Ah. Y de ahí sale el nombre, la prueba del bolso de López. Bueno. ¿Pero usted entra en eso? Esa es la prueba, perdón. No dije nada, no dije nada. Yo creo que entra a lo más normal. A ver. Sí. Con ustedes, Gustavo Ferrari con su prueba, el bolso de López. Hay que ver si entra el elefante también. Pará, porque esto requiere mucha concentración. Uno piensa que es así nomás, pero esto en realidad tiene muchísimos años, años de... Sí, Gustavo. Vamos, Gustavo, ¿eh? Es una bolsa de dormir. Es como se contorsiona, ¿no? Queda para el otro lado encima, no sé. Gira con las piernas para el otro lado. Uh, casi, casi. No, no, no. Se le va a escapar algo. No. No, no, es así. Parece que no, pero va. Sí, sí, sí. Va, va, va. Ah, mirá, mirá, ahí está, ¿eh? Ah, pará. Es increíble. Ahí está. Un poquito más. La carita. Fuerza, Gustavo, fuerza. Muy bueno. Mucha buena respuesta. Desde acá en primer plano. Alano. Lo viste todo. Lo viste todo. Vimos demasiado. No deja nada a la imaginación el traje. No, no. Fabuloso. Es espectacular, Gustavo. Estas son pruebas inéditas. Gracias, gracias. Acérquese al micrófono, por favor. ¿Está agitado? Sí. Un poco, un poco. Un poco de agua después para el consorcionista. ¿Cómo entrena? Yo, el hongo mucho. Claro. Hay que ordenar mucho para que el cuerpo se acostumbre a las formas y a las figuras que vas a hacer. Claro. El tendón se estira. Sí, sí, hasta donde vos le des. Claro, tenés que... Con paciencia y vaselina se estira. Uno de longa. Sí. Y creo que son unos centímetros cada un minuto de estiración, una cosa así. Ah, un centímetro. Pero no, pero lo tenés que hacer de chiquito, ¿no, Gustavo? Sí, yo esto lo hago desde que tengo cuatro años. Ah, ¿es de familia ya de tiradores? Sí, mi papá estiraba, mi abuelo también y mi bisabuelo estiró. Ah, claro. Un vaso de agua, por favor, para el contorcionista, un vaso de agua. Viene al lado del padre, ¿no? De la madre. No, no, no. Todo el paterno. ¿Y su madre también era parte del circo? No, mi mamá en la cocina. Ah. No, no. No, no. No, que la gente que viene de hoy se va a asustar. Claro. No digas esas cosas. Creo que vienen a buscar eso. Perdón. Bueno, espectacular, ¿eh? Yo creo que arrancó a los cuatro años, a los cuatro años entraba en el bolso. De manera más cómoda, me imagino. Sí, no, es cuestión de práctica y seguir. Bueno, ahora mientras le traen el vaso de agua, que espero que no lo tome con la trompa del elefante. Lo tome bien, sí, por favor, que descanse un poco este hombre, no puede más. Se lo toma. Ahí está, ¿eh? ¿Podrá seguir? Ahí va. Tome, tome. ¿Cómo llegó a este circo? Eh, yo antes laburaba en la calle. Sí. Y el dueño anterior del circo me dijo, vos no merecés eso. Vos merecés tener, con lo que tenés, llevalo al escenario. Ah, está bien. Vos tenés algo gigante que no tiene la gente, que se llama talento. Ah, ok. Ah, menopuente. Ok. Perfecto. Siempre, perdón. Sí. No, no, sigo, sigo, sigo. A mí me gusta mucho preguntar, ¿usted siempre anda con esa ropita? O de... ¿Qué ropita? Así, como en ese traje. Ah, sí, sí, sí. Mi ropa... De trabajo. De diario. Diario, diario. Claro. De entrecasa. Sí. Ah, mirá, andas siempre ahí con la longaniza. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, traje unos salamines para comer después. ¿Tiene algo ahí? ¿Se olvidó un salamín? ¿Puede ser? No, 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 está todo guardado bien. Ah, bueno, un bulto raro. Está calzado por la inseguridad. Dale, le mandamos un beso a Milay que liberó la aportación de armas. O creemos. ¿Qué prueba se viene ahora? ¿Con qué va a cerrar su show? Voy a hacer una que cuando llegué fue... La gente se quedó muda, azorada. Ah, mirá, es una prueba que tiene... ¿Hace cuánto la está intentando? Desde los 14 años. ¿Desde los 14 años está intentando la prueba que va a hacer? ¿Y cuántos tiene ahora? 34. Ah, está bien. Mirá, y desde los 14 hay que intentar esta prueba. ¿Y le salió alguna vez? No. No, pero me llega a salir y... La pegamos. Ya está, no necesito más nada en la vida. Nunca en vivo. Capaz que hoy es el día, ¿eh? ¿Hoy se tiene fe? Hoy me tengo fe. ¿Cómo se llama la prueba? El chupetín. Oh, viste, te dije, nunca en vivo. Bueno, vamos corriendo micrófono, Leo, por favor. Y adelante, Gustavo Ferrari, con su prueba final. El chupetín. Una prueba que no le salió nunca. A ver si... No, no, no. Está preparando. No, de perfil no, de perfil no, que se complica. No, no. Para vos, Mati, mirá, Mati. No, no, no. No, no. Cuidado la cabeza. No, no, no. Uy, se quedó duro como un hamster. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien vos así? Está bien. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber? ¿Está bien? A ver. Una oportunidad más, una oportunidad más. Vamos a darle una oportunidad más, Gustavo. ¿Estás bien? Me parece que, claro, a ese movimiento te tira la médula. En un momento te da como una parálisis. Háganlo sentado, a ver. Siéntese, siéntese. Por favor, vamos. Vamos a intentar. Arrancamos. Otra vez más. A cámara, a cámara, a cámara. Vamos una vez más a intentar la prueba de Chupetín. Música maestro. Y arranca Gustavo Ferrari. Ahora sí, toma dos el Chupetín. Tome aire. Está cerca, está cerca. No, la cara, no, para que no veas la cara. Porque es tremendo la cara. Le sale, está cerca, está cerca. Marilyn Manson se sacó una costilla para hacer esto. Ya casi, ¿eh? Talía también. Faltan dos centímetros nomás. Ya casi, Gusti, dale. Vamos, vamos. Dale un poquito más, dale, dale. Dale, vos podés. Levantá los piecitos. Dale, vos podés, vos podés. Vamos, vamos. Levanten los piecitos. Levanten, levante que llega. Abre bien la boca, ¿eh? Ya lo tenés, ya lo tenés. Ya está, ¿eh? Sí, está cerca. Levantá los pies, levantá los pies. Vamos. Un poco más, un poco más. Dale, dale, dale. Ya está, déjalo. Pobre, se le va a morir. El truco me parece que es acercar el elefante también. Llevar el elefante a la boca. Levantá la cadera para adelante. Totalmente motivado por el deseo. ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se lo damos por hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo damos. ¡Muchas gracias, Gustavo! ¡Muchas gracias, Gustavo! Yo no sabía si lo logró, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo que sí, seguro. Le decimos que sí, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Y vamos a... ¿Te parece una tanda, Mati? Para continuar a pleno con el Circo de Marito. Y ahora, ¿con qué vamos a continuar después la tanda? Con el Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El Circo de Marito ya llegó. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! ¡Ay! ¡Continuamos con Zona Liberada y con... El Circo de Marito, el Circo de Marito, el Circo de Marito es hoy. El circo de marito ya llegó A ver, a ver, a ver Ahora sí, señor presentador Es espectacular lo que estamos viendo Aún es mucho más, señoras y señores Atención, con lo que viene ahora a continuación el espectáculo Como diría Mary Poppins, ¿no? Es súper calificante El circo de marito se orgullece El presentar un artista con su vez Un símbolo superior y fortaleza ¿Cómo? Para, 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 no se ha entendido Vamos todos de nuevo con esta parte Todos de nuevo porque no se ha entendido ¿Todos de nuevo? Sí, por favor, por favor Bueno, qué lindo lo que estamos viendo Aún hay más, señoras y señores Atención, lo que viene a continuación Que es espectacular Y como diría Mary Poppins Sí Es un súper caligrifico Espiolicio ¿No? ¿No? Gracias El circo de marito se orgullece en presentar a un artista Que a su vez es un símbolo de superalización y fortaleza Con ustedes, María Soledad Simboldi La mejor equilibrista del siglo XXI El circo de marito, el circo de marito, el circo de marito es hoy El circo de marito ya llegó Quedá hasta aquí Yo ya vengo Juego hasta mi chapa A ver quién está Fuerte el aplauso El micrófono Le pongo un mic porque Le habla el mic Acercar al mic, Mati Hola Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Soledad? Bien, bien Gracias por invitarme Bueno, no, gracias a vos por venir Ahora sí Sí Soy equilibrista Ah, qué lindo Ah, mirá, qué bien Qué lindo ¿Y desde cuándo sos equilibrista? ¿Ya empiezo? No, no, no No, no, que se va a sacar la ropa Esperá No, sos equilibrista desde chiquita Sí, empecé a los cuatro años Esto es de familia Sí Yo soy de Lortondo 45 kilómetros de Venado Tuerto Mejoró Y nada Muy contenta de estar aquí con ustedes Ay, qué bueno Qué hermoso La verdad que Qué lindo Que hagas equilibrismo Estaba muy bueno La verdad que no sé qué decirle Porque nunca conocí a un equilibrista ¿Me empiezo? Bueno Vas a hacer striptease también Uy, no Que tenga cuidado Que tenga cuidado Ayudala, Mati A ver, pará Pero muéstrenle Dónde tiene la Esto está chequeado No se puede lastimar Es un peligro Es un poco peligroso Perdón María Soledad ¿Esto ya lo hizo alguna vez? Sí, sí Quedate tranquilo Yo lo hago siempre esto Bueno De chica no maté Conté recién Claro No, no ¿Cómo empezó? En su casa eran equilibristas Yo crecí en la chacra Y allá en los árboles En los alambrados No sé Como un juego Sí, como un juego Es como una Claro, es una equilibrista rural Ponele Sí, del litoral Del litoral Sí Qué lindo Me encanta Bueno, no sé Yo quiero, quisiera Que lo haga No quiero decir Que lo quisiera ver Porque Me sentiría un poco incómoda Pero Bueno, a ver Que haga la prueba Bueno No, no le digas así No Ay Dios No, no se le dice A ver, un poquito Un poquito más atrás Me parece Mostrale el comienzo Mati Donde empieza Donde empieza Mostrale ahí Eso Ahí Uh Wow Qué increíble Uf Altísimo Sí, no Sí, sí Ahí No, no Cuidado Tiene una red No Buenísima No, hace pruebas Todo Sí, la paloma Apau Increíble Hasta ahora Lo más jugado Que hemos visto Qué peligro Si se cae Sí Cuidado Está a mucha altura Sí Ay Ay Cuidado, cuidado Lo logró Lo logró Lo logró Lo logró Le está No 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 Se está yendo del estudio Pará No Ya está Muy bien Muy bien Muy bien Espectacular Impresionante Gracias Gracias ¿A cuántos metros de altura estaba? Y no sé eso Díganmelo ustedes Porque yo Alta Estabas muy alto 15 metros Sí, sí Suelo hacer cosas altas Claro Árboles Me gusta lo del alambrado Hay algunos con dificultad Así tipo El alambre de puga Claro Es lo más jodido de todo Claro Eso es lo más jodido Después arriba las vacas Ah, eso está bueno Tienen la columna recta ¿Viste? Sí Y es jodido también Claro Pero ya Como ya Vengo de De Generaciones esto Claro Guillermina Sí, la verdad que Qué Qué increíble Y cómo te Cómo se entrena Un equilibrista Bueno No sé Yo Trato de comer bien Y Y voy pasando Por lo que me van poniendo Yo le voy para adelante Claro Eso no Es un ejemplo Un ejemplo de superación ¿Eh, María? Es lo que me gusta Decirle a la gente Y a los chicos Que le quede ese mensaje Claro ¿No? Hay que ir para adelante Sí, sí Sí No importa Sobre todo cuando uno No sabe a dónde está yendo ¿No? ¿Cómo vino? Sin ver Adelante Y ahora me trajeron En moto ¿Ah, sí? Sí, me trajo un amigo Que vive acá a la vuelta Ah Vive en el barrio Y como me fue a buscar Retiro Pues yo vengo De Lordondo Claro Me pasó a buscar Y hoy Igual Hoy con la lluvia Terrible Sí ¿Tenés una bolsita Algo para ponerte arriba? Para no mojarte La verdad Con el casco Esto me está aplastando ¿Está bien esto? ¿Salió bien? Sí Sí, está bien ¿Está despeinada todavía? Porque con la moto Claro Le vuelan los pelos Bueno Bueno Muy Increíble Increíble Sí Alucinante Muchas gracias Alucinante Gracias por la invitación No, no Disculpen la facha Que hoy no pude traer bien Las zapatillitas especiales No, no, no Pero bueno ¿Salió? Una maravilla Sí, salió bárbaro Sí, sí, sí Gracias Un aplauso A María Soledad Siboldi Nueva incorporación Buenísimo Nueva incorporación Del circo de Marito Se queda, se queda Muy bien, ¿eh? Sí Sí, lo bueno es que Cuando le pago No le doy Lo que le dije No se da cuenta Ah, no Unos papelitos de colores Para mí de colores Unos papelitos Del estanciero Claro Y seguimos con Al circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito Es hoy El circo de Marito Ya llegó Es increíble Lo que acabo de ver Señoras y señores Un verdadero espectáculo Para nuestros ojos Y aún más Hay mucho más Porque llegó el momento De la destreza física De la mano de mejor Tiene 42 kilos 742 kilos En peso muerto Es capaz de mover Una locomotora Con los dientes Y ganarle Una pulsiana A un gorila Y masturbar A un elefante Fuente el aplauso Para recibir Al hombre más fuerte Del mundo Adelante Al circo de Marito Un circo de Marito Un circo de Marito Un circo de Marito Es hoy Un circo de Marito Un circo de Marito Un circo de Marito ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver, a ver Iván Zizkólici ¿Cómo es? Iván Zizkólici Zizkólici Ahora sí Ahora sí Bien Dice que hola Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Da Sí, dice que sí Mirá, qué bien Ah, ¿hablás ruso? Sí, entiendo Mirá Me cuesta un poco más hablarlo Pero lo entiendo Si me necesitas que le diga algo Pero yo capaz que entiende Decirle Decirme qué querés que le pregunte Nos contaron que es físico-culturista Además de ser el hombre más fuerte del mundo ¿Y es quién que...? Ah, entiende, entiende No está todo Dice que sí Extiendo a español Poquito Ah, mirá Muy bien A ver Contésteme ¿Estás cabiendo? No A la mañana ¿No me comida un poquito? No, desayuné Esto se puede mostrar Ah, es el desayuno Dice que es el desayuno Que tiene que tomar el... Uy, no, no Uy, esto también era mal Uy, no, que llueve encima Uf Bueno, es... Está listo Es físico-culturista también, ¿no? Es físico-culturista Hace levantamiento de pesas Nada, una eminencia Un reno de los estudios Levanta con la mano A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Ah, es fuerte, fuerte, ¿no? ¡No! No, está zarpado A la wishlist No, mirá qué bien No ¿De qué ciudad viene? Me da esta pie o no sé si es que me es acá A Kettering Burger A Kettering Burger Mirá, sí Es Kettering Burger Ah, es Kettering Burger ¿Que se comió una burger? A Kettering Burger ¿Me dónde es Kettering Full Up? Ah, mirá, claro A ver, algunas poses así A ver Muestre, ¿no? A ver Trabe los bíceps Ahí Eso Muy bien Gracias No, tremendo Muy forzudo Tremendo No, no, no Es increíble Y va a levantar pesas Da A ver, vaya a buscar la pesa Porque solo la puede agarrar usted No, ahí está Uy Claro No, no Sí, pobre Nuestro presentador intenta Pero no hay chance Así que va Aú Guarda, eh Guarda la botella atrás Tenga cuidado Sí A ver, yo Pará, le voy a buscar la botella Por las dudas No, déjala ahí Ahí está, ahí está Segunda vez Bueno, a ver La traemos un poquito ahí más adelante Más atrás Que no la ve la cámara A ver Un poquito más para atrás Pará, pará, pará Pará, pará Fausto, vamos a chequear Porque esa pesa parece muy trucha Primero chequea a ver Si vos la podés levantar Porque es muy trucha esa pesa Y traete el vodka A ver, lo podemos enfocar A ver, a ver Dice que no Que es pesada A ver, Fausto No, Fausto Cuidado la espalda, amigo Cuidado, cuidado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, cuidado la cámara, Fausto Pará que desayunó con todo, Fausto Uy, no, esto es pesado en serio Uy, te dijo de todo Me dio violento Sí, dijo Bueno, a ver Con ustedes En el circo de Marito Iván, no me acuerdo el apellido Esquimishki Esquimishki Va a levantar ¿Cuántos kilos Guillermina dijo? 423 kilos 423 kilos ¿Cómo hizo el 3 para entrar ahí? No sé Sí, impar Sí, uno en uno Hay un kilo y medio Y el otro también Bueno A ver A ver, a ver, a ver, a ver Uf Lo está dando todo Iván 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 Esos abdominales Están preparados Estos de los Este es de los que se Meten en el hielo Para Todo el día en el gimnasio Este hombre Yo te digo Eso pesaba Un montonazo No Es un montón Es un montón de peso eso No, es terrible Y lo maneja como si fuese nada Es increíble Lo levanta A ver si lo puede levantar a Leo Un ratito Dice que puede levantar otras cosas también Sí, sí, a ver A ver si lo puede levantar a Leo Uy No Muy bien No, es tremendo A ver, fijate si está por ahí el Gurka Búscamelo al Gurka Mati Mati es Gurka Tremendo, eh No, el Gurka es Fautón Te levanté a vos No sé, a quién más tenemos por ahí Que se deje levantar Dice que se está enojando Bueno, bueno, a ver Se está empezando a enojar Ay, no, no, no Que no se enoje No, y es que Miasca El mení es panopión Va acá Aparte tomó Bueno, está bien Bueno, está bien Pero acá está un poco Está violento Eh ¿Cómo? ¿Cómo que dijo? No, dijo que está esperando a alguien Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba ahora Ya lo pudo levantar a Leo Ya pudo levantar una pesa de 423 kilos Vamos a ver ahora con Facu A ver si lo puede levantar a Facu No 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 El disco Está complicado de los discos Dice Sí, que levantó a alguien y No, vamos a hacer un intento más No, no, no No puede ser Lo tiene que poder levantar Es el hombre más fuerte del mundo A ver, a ver Uf Uy, uy, uy Esa gata Come rogi Come rogi, gracias Peterisky, Wandowski Oh, wow Muy bien, eh Bueno, si me lo consiguen al Gurka Que va a ser la prueba máxima Me avisan, eh ¿Dónde está el Gurka? Se fue temprano ¿Y qué pasó? El Gurka Uy ¿Eso lo dijiste al aire? No, no Pará, pará, pará No, le va a ser mal No, no Que afloje Que es muy temprano Es muy temprano Póngalo No, no, no No, no No, no No, no Se va a morir No, ¿por qué? Miren que en un rato Vamos a salir a la calle Porque el circo de Madrid Está dando a pérdida Entonces tenemos que Este video Se tiene que monetizar Este circo Se tiene que monetizar Así que hay que ir a los semáforos A laburar después Sí, por suerte Nos está llegando gente Que se está escapando No, no No, no Le va a ser mal Deja de chupar Es como el día que vino La chica de la rosca Que no paraba de comerse Y después le cayó Como lojete Claro Dicen que levante acá La trompita del contorsionista No, no Muy fuerte Muy fuerte Seguimos Continuamos Entonces por favor Llévese la pesa Que solo usted la puede llevar La tapita del coso Dígame todo limpio ahí Que bueno que entiende español Sí, lo entiende bien Porque la madre Parece que es argentina Ah, madre argentina No taca No, no es taca No sé tampoco entendí Ah bueno Entonces fuerte aplauso Para Iván El hombre más fuerte El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito Es hoy El circo de Marito Ya llegó Wow Bueno Ahora llegó el momento No Bueno Ahora llegó Los clásicos Más esperados Del circo Él es El dos por uno Hombre Vaya Y Tragazable Muy bien Sus cinturones Y completo Y pónganse sus cascos Porque vamos a recibir Ahora Al hombre Bala El aplauso Por favor Fuerte el aplauso El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito Es hoy El circo de Marito Ya llegó Y El hombre Bala Espectacular Fuerte el aplauso Para el hombre Bala Muy bueno Rubén Qué sorpresa No es lo que me esperaba Pero está muy bien A ver si le acercamos El micrófono Al hombre Bala Quiero saber Quién es Qué hace Qué innovador Porque cuando dijeron Hombre Bala Yo me imagino Otra cosa Yo me imaginé Algo completamente distinto Dije Que hoy van a traer Un cañón Hola Hola Agitada Sí Estoy como Como la primera vez Uy tremendo Por suerte no dolió Tremendo Bueno A qué se dedica usted Yo En el circo Soy La chica Que se Dedica A relajar a todos Cuando están muy 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 nerviosos Yo me pongo A ordeñar Apá Ah mirá Ordeño Al tigre Ordeño A la vaca Y algún que otro Contorsionista Al león Lordeña Al león Lordeño Mirá Aguido Es el más grosso Porque hay que tener cuidado Claro Entonces cuando uno lo agarra Es como que Ah Pero después se relaja Y se prende un pucho Mirá Tremendo Muy bien Sí La verdad que sí Así que Y es dos por uno Ah pero Aquí además del circo Hace otra cosa Porque todavía el circo Va a pérdida Sí Vendo boletos De rifa Falsas Ah falsas Sí Mirá que uno que avises Como yo cabrera Vendo juguetes Ah Trabaja en una juguetería Sí Muy bien No se puede decir cuál es No no puedo decir No se puede decir ¿Cuál es el juguete que más sale? Paso La caca loca La caca loca La caca loca La caca loca La jirafa Esa chota Ah Mirá Ah y convenios Entre jugueterías Claro Claro La caca loca Tiene exclusividad Con la jirafa Mirá mirá Trabaja Trabaja en una juguetería Como Magnum Effisto Que trabajaba en una juguetería Claro Yo voy más o menos por ahí Magnum Effisto Es mi amigo Ah Tienen el mismo color de pelo ¿Lo ordeñó también A Magnum Effisto Una vez? Cuando está muy estresado Viste que él cuenta Las historias de terror Y que se Le da miedito Y me dice Che vení Y yo tipo No, no Ah Aparte es parecido Usted a Carolina Gatica ¿Perdón? Se parece a la señora De Magnum Tiene una idea Ay sí Sí Él me dijo mil veces Por eso siempre me llama a mí Mirá Bueno Tiene unos gustos muy particulares Espero que no me caga palo No, no, no Bueno Eso no hace Y bueno Y es dos por uno Dice Acá la Perfo Tenemos anotado Que también es Tragasable ¿Se va a tragar un sable en vivo? Sí Pero no sé cómo explicarles A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo El sable ya me lo tragué Ah Lo tengo por acá Porta sable Sí, el porta sable Soy el El coso ese Que pone la cosa No le corta No le corta el estómago O nada No le hace mal No, sabes que no Hace bien a los riñones Y cuando estás medio flojo de vientre Te tragás un sable bien tragado Te estapa todo Y te estapa todo Está acostumbrado ¿A Jimena Barón la conoce? No, no hablo de De Mi vida privada Boludeces Ah, perfecto Bueno, muy bien No sé quién es esa chirusa No, bueno Bueno Entonces que No, no va a ser la perfuma De tragazable No, pero les tengo una sorpresa A ver Ah, qué lindo Les traje otra cosa Que me puedo tragar Ah No, no Les va a gustar Pero Tebo ya se fue Yo no Igual lo tengo preparado En lugares Recónditos del cuerpo Ah, va a hacer magia también Voy a hacer magia A ver Voy a hacer aparecer Un elemento Fálico Ah De una Pará, pará Tenga cuidado Con que Sí, sí, sí El horario de protección al menor Todo bien Es algo legal No va a pelar nada Trataremos de que sí A ver Bueno, a ver Dale, sorpréndanos Ay No No, no, no No, no Esto se ve muy mal No, no Marito no Van a volver todos a oiga Después de esto En un momento me asusté Bien, bien, bien No, qué pensaba No, que te temía por tu integridad física ¿Y saben qué hago con estas cosas yo? A ver Yo agarro Saco un pedacito Después saco otro pedacito No me digas que la hace Le doy mucho, mucho, mucho Muchos besitos No me digas que la hace desaparecer Marito, Marito, por favor No, no, no Y después hago así No No Un profesional Uy Podría dar clases Sí Ay, me comí la puntita Es muy golosa Sorry No, a ver No, no, no A ver, de nuevo, eh El traga sable En vivo en el circo de Marito El traga sable Se va a comer una banana Porque no había sable A ver Oh ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Le entró toda ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Eso desaparece al final Es ilusionista también ¡Oh, mirá! Para que no Ahora sí tengo miedo De que se tragaste Mirá, le quedó el buche aparte Ponchala todo el tiempo Mirá, le se buche No le saques pisada Que puede morir en cualquier momento Muy bien ¡Ay! ¡La tragó! ¡La tragó! ¡La tragó toda! ¡De pie! ¡De pie! Ay, se me bajó el garacío Bueno, espero que les haya gustado Sí, fuerte el aplauso Para el hombre Vale y traga sable Contratado Para mí, contratado El circo de Marito El circo de Marito Es hoy El circo de Marito Ya llegó Nuevo contenido todos los días Continuamos con Zona Liberada ¡Viva Perú! Continuamos con el circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito Es hoy El circo de Marito Ya llegó Dale ¡Qué fogoso se puso de repente el circo! A punto de irme corriendo a mi casa No, no, que no se vaya Disfarzarme Vamos otra vez Vamos otra vez Sí, sí, dale Vamos otra vez Me va a ver Bueno ¿Qué fogoso se puso el circo de repente? ¿No? ¡Sí! 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 A punto de irme corriendo a mi casa A despilarme Despisarme Despilarme ¿A despilarme? ¿A despilarme? Niños crudos ¿Cómo no? No, no, no Léalo despacio y de nuevo Despilfarrar Despilfarrar Niños crudos Empieza de nuevo Empieza de nuevo ¡Ah! El circo de Marito 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 Ya llegó ¡Ah! Ahí va ¿Qué fogoso se puso el circo de repente? ¿No? ¡Sí! Estoy a punto de irme corriendo a mi casa A despilfarrarme Niños crudos ¡Ah! ¡Ah! Muy bien ¿Qué se querrá decir? Pero no lo voy a hacer Porque esto Ni en pena me lo pierdo Claro Lo que se viene Damas Lo que se viene Damas y caballeros Llega un momento más esperado de la noche Es nueve de noche Y cará temblar A todo El Vorterix Hoy no hay zoonosis Y no fuera Con ustedes El robador ¿Cómo? ¿Quién? Con ustedes El robador Y su león Guido El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito es hoy El circo de Marito Ya llegó Muy buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes Marito Buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas tardes Quisermina Y compañía Que están todos acá Yo soy Igor El domador De leones Tigres Y cualquier tipo de animal Que quiera ser domado Le pusieron su nombre real Flavio Catamarca Mi nombre real en Argentina es Raúl No, Flavio Usted es un chaco Llámese como quiera No pasa nada Tengo que estar un poco camuflado Porque vengo del circo de Moscú Cuando se quedó trabado Ahí en el parque Sarmiento Y quedaron los carromatos Y nos escapamos Por la garra fría de Rusia Ah Verá No quiero que me vean Por eso estoy medio tapado Los anteojos y todo ¿Y al león se lo robó? ¿Qué cosa? Al león Qué bueno El león era chiquitito Se quedó conmigo Guido Es un león que está Totalmente entrenado Para trabajar en público Acá en la radio Va a estar Protegido Ay, porque da un poco de caso No sé si lo está enfocando la cámara Sí, sí, sí Vemos por ahora Se porta bastante bien Muy bien Guido Trabaja con los aplausos Ante cada pirueta Preciso que le hagan un aplauso Porque si no No trabaja Vamos de vuelta Por favor Guido La otra patita Muy bien Muy bien Ustedes saben cómo un domador Ha besado como yo Hace que el león pueda ser domado ¿Cómo hace? Ahora que me preguntan Se lo voy a mostrar Cámara, por favor Guido Gírate 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 Guido Se ver Perdón Tengo aplausos precoces Es chiquitito Hay que hacerle así Se lo agarran de las bolas El león ya sabe Que le voy a agarrar las bolas Porque los leones son de bolas grandes y peludas Claro Como unos pinchitos Y cuando le apretas las bolas El león ya entiende quién es el macho alfa O sea Raúl Yo Vamos a hacer unos Si quieren Unos trabajitos Para que Guido Muestre su poder de entrenamiento La vueltita no la dio todavía ¿La vueltita? Sí, a ver la vueltita A ver Guido Vueltita A ver Guido Vueltita Uy, no Uy, los latigazos son tremendos Atrás Levante las dos patas, Guido Las dos patitas Muy bien, Guido Ahí Ahora va a ser una prueba difícil Que es montar a Guido Uy El hombre que puede andar en vida caballo Va a andar en su león Guido Ahí va Despacito Seguime cámara A ver, a ver Lo va a montar No, esto es de alto riesgo No, no No, no No, no Así se monta un león Y no sé Ahí está Ahí está Guido Está Guido Uy, esto es una bomba Punto de estallar Y grito bien No vayan a pensar mal Por favor Que tengo familia Bueno Voy a tirarles unas pelotitas a Guido Para que él recoja de acuerdo al color ¿Me tirás una pelotita? Uy, qué difícil Uy, qué difícil Bueno, bueno, bueno Vamos a evitar Las Látigo por acá A ver Guido ¿En qué color es esta pelotita violeta? Quiero que agarres la pelotita violeta A ver Guido A ver, reconoce los colores La pelotita violeta Guido No, no tiene ganas Una de otro color, por favor Ahí tenemos la pelotita roja Guido A ver Guido La pelotita roja Guido No, haga que te castigue Guido Por favor Que no va a haber aplausos Después te doy un gatito Para que te comas Ahora, por favor Agarra la pelotita violeta Que está allá atrás La pelotita violeta Guido Movete Guido A mí me da un toque de caza Se está desacatando el león No me está haciendo mucho caso Porque está No, no Guido No, no No, guarda que se escapa No me gusta Guarda que se escapa Mirá como le grita Lo tiene cortito No, no, no Guarda que se escapa Por favor Otro color de pelotitas A ver No, no En mi caso La verde No, no No Se está desacatando Guarda que Es un peligro un león En el estudio Es peligroso Marito Esto no está chequeado No, no Guarda que se escapa No, no Cuidado Cuidado No, no No, no Alguien se tire la pelotita Se fue del estudio Che, no 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 Abre las puertas No 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 Guido No 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 Se lo va a comer No 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 Se lo está Pumando No 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 Menos mal que fue el domador A ver que lo dome Por favor No Está Está Herbón No El director de la radio Nos quedamos sin radio No Se fue a la oficina Ay Lo agarró Lo agarró Lo agarró Menos mal Menos mal Uy Está complicado Para Está en cualquier huele No Que no venga para acá No 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 Que no Muy peligroso No 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 Si está con el domador Yo estoy tranquilo Ahí está Ahí está Ahí está Se calmó Se calmó Mira 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 Le va a hablar al oído a Guido Le va a hablar al oído a Guido Puso nervioso con las luces Con las voces de los públicos Me está mirando físico No Se fue intimidado por los otros artistas Por eso Guido no está respondiendo como debería responder Muy peligroso A ver, a ver ¿Qué le estará diciendo? No Escuchó Algo de la concha de la hermana Pero se lo voy a traducir En fin de español Dejá de hacerte el pelotudo a la concha de tu hermana Y hace caso que estamos haciendo un jogo en vivo Esa fue la traducción Está más tranquilo ahora parece Bueno No sé si quieren preguntar algo más No, no A mí me gustaría Bueno Bueno, yo sé que es bastante peligroso lo que vamos a hacer Porque hay un león suelto en Vortex Esto es inédito Pero se tiene que monetizar el circo, señor Ya que no sé cómo se llama ¿Vos querés sacar el circo a la calle? Yo quiero sacar el circo a la calle Quiero que se aproveche cada semáforo Que vayan con el hombre fuerte Y la mujer va allá ¿Querés que pasamos directamente? ¿O se hace una pausa mientras para reordenarnos? No, vayan, vayan ahora ya No hay más pausa El circo se tiene que monetizar ya No te comas a nadie Yo igual voy a guiar con mi palo machete Así que vamos un giro Vamos para la calle Vamos a la calle A trabajar Esto es el circo de Marito en la calle El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito es hoy El circo de Marito Ya llegó Ya van bajando los artistas En la calle Es carazo Tremendo Acá no se puede soltar un león Hay que tener mucho cuidado No, aparte Yo creo que no es una cuestión solamente de animales Sino de toda esta gente Están uno más loco que el otro Yo no sé cómo vamos a hacernos cargo de esta gente Y lo que se viene En el siguiente circo de Marito Y si muerde un transeúnte ¿Qué hace? Claro Creo que tiene las vacunas ¿Cómo se hace en ese? Con barba, candado A mí me mostraron la libreta Estaba perfecto Tenía todos los hecitos Los cositos de las vacunas ¿Y ese Lerner con Leone? ¿Dónde le sacaste? Bueno No se nombra ¿No? Ah, ¿no? No, me parece que también Ay, la puta madre El lunes podríamos hacer un día supersticioso, ¿eh? Ay, sí Y no paramos de nombrar Todo Aparte el lunes es un día de mierda Sí Me gusta El lunes se puede pudrir todo No hay problema Tranquilamente Están saliendo a la calle Los personajes ¿Qué onda? ¿Vas a seguir poniendo guita en esto? Yo la paso bien No me importa ir a pérdida Esto funciona así Hay que, para mí, hay que empezar a presentarlo en lugares Ya va a caer algún sponsor Alguien que se la juegue Que quiera hacer algo diferente Con su momento Unas galletitas que apostaron por mí Podríamos decirle al jefe A ver si nos presta acá Vorterix Es buena, ¿eh? Podríamos hacer un circo de Marito en vivo Es buena Ya están saliendo todos Estoy esperando tu señal, Mati Cuando vos me digas Empezamos a trabajar En la calle El circo de Marito Se empieza a monetizar A autogestionar No, no sé ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El puesto de diario! ¡Ah, se fueron! ¡Mirá! Estaba caminando con dos patas el León Muy bien entrenado Están muy bien entrenados Sí, sí, sí Con una soltura Caminaba aparte Claro No, no, no A ver Uy, Chucky quedó medio mirlo ahí, ¿eh? Quiero decir que ya está rondando el sticker de mirlo Sí, sí, sí No, no, uno puede hacerlo en su propia casa Hacerle el que quiera Pero ya está aviable Available Sí No Ahora enfocámelos un ratito Quiero ver en qué andan ahí ¡Oh, mira cómo se ve! Está horrible Bueno, bueno, bueno Estos sí Están esperando que corte el semáforo, ¿no? Sí, hay que laburar No, mejor Que ganen A ver si ganan un mango Porque si no, esto está... ¡Mucha plata! ¡Ay, no! Me muero con su bananita No, no, no Se va a traer la banana en el semáforo El ruso está en... Me sorprende que no está en pedo Para mí está y lo disimula bien ¡Ahí va, eh! ¡A trabajar! El circo de marito El ruso vino en moto El ruso vino en moto Entonces espero que ese vodka se agua Enfocámelos, enfocámelos que... La gripe leonina, no, no Aby Road Ahí está, eh Vamos ¿Qué va a hacer el día que hace? Este señor... ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Este señor! Nada, no pasa nada Vamos, dale ¿Qué pasó? ¿Se le fueron todo o se escaparon, Marito? No, se escaparon Para mí que sí, viste Ese era el problema Sí Es que... Mucha libertad Totalmente Y para mí, si no tenés un payaso Que ponga un poco los puntos No Ay, no, porque los payasos dan miedo Bueno, tienen que tener un payaso Exactamente, es por eso El payaso da miedo Para mantener al circo ¿No viste? Que es siempre el que pone las reglas Pobre, el presentador ya no puede más No, no es demasiado ¿Viene por ahí o no? El payaso es el que pone la ley ¿Y? ¿Estamos? No, no estamos nada Bueno ¿Tiene que ir a la una? Ahí está Tapa de disco Vamos, vamos Hay que agarrar el semáforo, muchachos Es que es muy largo el semáforo De la croce ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que pedir monedas, muchachos El león está mansito, ¿eh? Sí En dos patas, amante Esa carita Está gordo ese león, ¿eh? Le falta un pucha, león Pero está peludito No, ¿qué pasó? No No, no hace falta No lo quiero escuchar No se preocupen No, no No El semáforo Ahí va, ahí va Ahí va ¡Hala, un hora el semáforo! ¡Eh! Se monetiza el circo de Marito Los látigos, los látigos, mirá ¿Fue la chica ciega? Ah, fueron todos Muy bien Que camine por la línea blanca ¡No, no! Se arriesgó, ¿eh? No, no El circo de Marito El circo de Marito En la calle Los chicos yendo al colegio Pero no importa, ¿eh? Ahí corta, corta Ahí corta, corta Muy bien El circo de Marito En vivo Cuidado Agarren a María Soledad, por favor Sí, cuidado la ciega Ay, no, no, no Increíble Vamos, vamos Otro semáforo más Que hay que pedir moneda ¿Se comió? ¿Le habrán dado plata? Yo me vi, ¿no? No, no, no La gente ya está reácea de por sí Y encima con la lluvia No bajan la ventanilla Ni loco No, no, claro ¿Sabés lo que es? Estás yendo al trabajo Y cruzarte con estos personajes No, mirá Ahí ya hay una señora Que les está sacando fotos Sí ¿Y no hace frío para estar en cuero? Sí, hace Ah, bueno O no, no sé La verdad que no Hace frío para estar en cuero Ahí que se metan en el kiosco de diario Pero no me escuchan, ¿no? No, me retoca Y... No, estamos volviendo, estamos volviendo Una más Uh, el señor ahí Enfocame Uy, uy Uy, este se quiere matar Yo estaba yendo a laburar ¿Qué pasó? Y me crucé con estos personajes Tremendo, ¿eh? Hay presupuesto Hay presupuesto Estamos con todo Estamos con cámaras en la calle Artistas de nivel Artistas de nivel ¡Gracias! ¡Oh, ahí está! Mirá, ahí está el diario Perfecto ¡Uy, chicas delnudas también escondiditas! ¡Esa me gusta! ¡Ah, están mirando revistas chanchas! ¡No, no, no, no! Que no se puede enfocar, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué están haciendo? Se están gastando No, 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 no No enfoquen, no enfoquen No enfoquen No, no, no Los pocos que le pagás malito Se lo van a gastar ahí Van a hacer flores en el jardín No, no, no Flavio, siempre al límite Cuidado, mal eres Cuidado, cuidado Que no nos enfoquen El momento raro de esponcharlo No, claro A Flavio tené cuidado ¡No, no, no! No sé qué era Pero la puta madre No hay un programa Como la gente No los programas No nos vamos a llamar a la mierda No, no, no Está tratando de vender Un beso al Leikiosco de Diario O sea, si alguien me está escuchando Un beso del hombre bala Al muchacho de Leikiosco de Diario Acá está el hijo de León Ahí está Un beso al señor Ah, mirá, le gustó, ¿eh? Quisi Está todo el día atendiendo Juguete preferido de Guido Es el juguete preferido de Guido Que juega con chiches a la noche Antes de dormirse Ah, mirá Con el bate de béisbol Foto, foto del hombre bala Y el señor Creo que estamos todos para ir A la radio de vuelta Foto del hombre bala y el señor Necesito, ¿eh? Sí, sí, sí Necesito una fotito de los dos Mirá, el León se calmó Impresionante Se calmó Porque lo sacaron a la calle Capaz que quería hacer pis A ver, a ver, a ver Claro, porque vive en cautiverio Pobre Claro, está acostumbrado, ¿viste? Increíble, ¿eh? No, es muy sexy Me gusta mucho el hombre bala, ¿eh? Sí Es bastante bueno Me parece Y aparte anda con esas botas, todo Yo creo que el señor del kiosco Esta noche Se totea Se totea pensando en el hombre bala Le va a recordar Sí, sí, sí Muy bueno Me encantó también el truco de la banana Espectacular No, necesito data Porque, ¿cómo haces para traerte la banana? Muchísima práctica Por eso se fueron todos de Olga Porque Jimena El hombre trae el hombre traga bala Traga banana Ahí está Leona No, Leona, acá de vuelta No, no, Leona, ahí no No, no, no No, esto es un quilombo ¿Está controlado? Flavio ¿Se puede ordenar el revisterio? Se vio en la casa Pero, ¿se están filmando? Sí Sí, sí, todo, todo Porque soy Raúl Alguien dijo Flavio No me saquen el personaje Que escucho todo El Zócalo dice otro nombre ¿Usted cuántas identidades tiene? ¿Qué pasa? El kioskero está pidiendo Que le compren las revistas ahora Le pasamos el teléfono de Marito Sí, de Mario Para que cuando baje Abone su dinero Ahora vamos El circo terminó, creo Sí, sí Ya estamos cerrando porque Está el presentador No hay mucho más que hacer Por favor, presentador Así le dejo mi lugar Y hace el cierre como respondiente Muchas gracias por la invitación No, por favor Y es bueno Hasta la próxima Sí, sí, hasta la próxima Muchas gracias Flavio Catamarca Tremendo Qué barro ese circo, Marito Y bueno, mientras nos preparamos Para el cierre Les cuento que se queden Acá en Vorterix Porque ahora se viene Cohete al Sol Que van a tener un programa Me contaron Y después sigue Con Maldito NER Con Paré la mano Con Suban los vidrios No, no, es increíble De todo De todo Y después Me falta uno Que es el de Tommy Octavio Que cómo se llama Que rompimos Que rompimos Que rompimos Ahí está Así que quédense Que toda la programación De Vorterix Es espectacular Si esto les gustó El circo que viene Les va a encantar Como decían En nivel X Sí Vamos a traer cosas locas ¿Ah, sí? Sí, sí Yo ya estuve viendo Yo tengo un par de artistas Ahí en la gatera Y se me acaban de ocurrir Qué más podemos buscar La gatera Sí Tengo un par de cositas Que me voy a poner a googlear Y a ver si podemos empezar También así Porque al final ¿Para que para el circo de Marito? Claro Si vos crees que tenés Algún talento Oculto Exactamente Ya sabés Este es el Instagram De Zona Liberada Arroba Zona Liberada BTX Y ahí te podés anotar Para el próximo circo de Marito Totalmente Así como estuvo Oxi Laomán La mujer Barbuda Aquí todos Estos personajes hermosos El circo se sigue expandiendo Y ya podemos hablar De que hay una fecha En Vorterix Para el circo de Marito Lo decimos ¡Qué bárbaro! Ya estuvo cerrando Mario Pergolini Con Maxi Peñalver Una fecha para el circo de Marito Te la tiró Te la tiró Martes 3 de junio A las 4 y media de la tarde ¡Oh! Un horario increíble Con toda la familia Vacaciones de invierno Todo Claro No, no Es antes Pero no importa Porque vamos precalentando el escenario Para lo que va a después ser Vorterix Kids Con toda una programación para niños Así que el circo es lo primero Con la conducción de Mariano Pelufo Exactamente Mariano Pelufo Y Matías Pergolini Y Matías Pergolini ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! Sí, sí, sí Tremenda dupla Bueno Entonces nos vamos bien arriba Bailando el circo de Marito Y ya nos despedimos Y nos vamos hasta la semana que viene No Mañana Ah, mañana Uy, qué dupla La puta madre Pensé que era bien Mañana tenemos un programón Mañana Es verdad que mañana Uy, mañana te hemos invitado a salvar Mañana viene un abogado importantísimo Uy, uno de reglas ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? Eh, L-R Ah Ah No lo nombro por si se cae Mirá No se nombra el invitado No empiecen Que hasta el lunes no tenemos Día Mufa Y cierre musical tenemos mañana ¿Cierre musical? Sí También es verdad Es espectacular ¿Le decimos? No No, no No lo diga No lo diga No se hace eso No anden spoileando Aparte mañana va a estar toda esta gente acá Quédense tranquilos Sí, tremendo, eh Yo estoy preocupado por el león que no se coma nadie No, no Está mancito, está mancito No, le podemos mandar el ruso a Jimena Barón Para que siga chupando Para que chupe un poco y a cualquiera ¿Se la dan a Jimena Barón? Sí Sí, todas Sí, a mí me encanta Tiene una cara complicada Pero eso creo que me gusta más Me da morbo Y cerramos con el circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito es hoy El circo de Marito Ya llegó El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito El circo de Marito Sí El circo de Marito Ya llegó Ay, no, está re no Quieto, quieto, quieto Quieto Vamos Corre, corte, corte ¡Ah!